Quiero también hablar sobre una realidad de la Universidad de Antioquia, mi alma mater, que ya va a ajustar dos meses en paro, porque se ha impuesto un modelo antidemocrático desde la rectoría que no dialoga con los estamentos y que no es capaz de reconocer los argumentos que se construyen desde el debate académico y que responde más a intereses foráneos de sectores políticos, a los intereses del gobierno nacional sobre la universidad que a las dinámicas propias de construcción de la academia. Y esto no parece que fuera a ser revertido en el corto plazo, no hay acciones por parte del señor rector para interlocutar favorablemente con los estudiantes y los estamentos y esto por supuesto va a terminar afectando la dinámica de la universidad. No puede seguir existiendo antidemocracia en la universidad pública colombiana ni tampoco en la privada, porque si en algún lugar tiene que existir debate, debate político, académico y social, es la universidad. Muchísimas gracias señor presidente.